Hola amigos, bienvenidos una vez más Yo soy Rafanqui2013 Y en este video tutorial Les voy a enseñar a instalar el programa Cux En Ubuntu 13.4 Bueno, lo primero que vamos a hacer es Abrir nuestro navegador, en este caso Mosilla Firefox Y en el vamos a buscar la página de Cux Vamos a la sección que dice Download Y luego después de eso Buscamos la sección que dice Cux At Ubuntu Y acá copiamos Esta parte de acá Le damos botón derecho, copiar Y Abrimos una terminal Una vez en la terminal Vamos a agregar el repositorio Utilizando el siguiente comando Sudo Add APT Es la Espacio Digo, rayita Repositorio Y le damos pegar Enter Me pide la contraseña Le doy enter Bueno, una vez hecho esto Voy a Actualizar el APT Get Para poder instalarlo Entonces voy a utilizar el siguiente comando Y update bueno una vez que termine de hacer esto voy a utilizar el comando apt-get sudo apt-get install y voy a escribir el nombre del paquete que es kooks para ahora si instalar nuestra aplicación kooks le doy y enter y nos la empezó a instalar la está instalando va en el 2% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 8% 8% 7% 9% 10% Gracias. 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 Bueno. Ya casi creo que los esta acabando de instalar. Fuesta poco. Ahora. Gracias por ver el video. Y por fin ya estuvo. Vamos a mirar a ver si ya se puede utilizar. Aquí aparece. Y como pueden ver aquí está. Ya se puede empezar a trabajar en él sin ningún problema. Bueno muchachos esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda sobre algún software que no puedan instalar o alguna duda sobre su utilización para hacer algo en específico pueden dejarlo en un comentario abajo o enviarme un mensaje personal. Y yo si puedo les ayudare con mucho gusto. Si les gusto el video denle me gusta, comentenlo y suscribanse a mi canal. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Yo soy RafaGuit2013 y les deseo un buen día.